Quiero cantarle al amor, motor del universo, razón de la existencia de ti, de mi de cada ser que habita el planeta. Quiero cantarle al amor, en tres o cuatro versos, cantarle porque calma mi ser, porque alimenta mi alma. Quiero cantarle al amor, porque me supo hallar, quiero cantarle al amor, que me vino a buscar, se llevó mi soledad, y a cambio me dejó su fantasía en el alma. Quiero cantarle al amor, que me dio libertad, quiero cantarle al amor, porque me hizo volar, se llevó mi soledad, y a cambio me dejó su fantasía. Quiero cantarle al amor, que me dio libertad, y a cambio me dejó mi soledad, y a cambio me dejó mi soledad, y a cambio me dejó mi soledad, y a cambio me dejó mi soledad. Quiero cantarle al amor, motor del universo, razón de la existencia de ti, de mi de cada ser que habita el planeta. Quiero cantarle al amor, que me dejó mi soledad, y a cambio me dejó mi soledad, y a cambio me dejó mi soledad, y a cambio me dejó mi soledad. Y a cambio me dejó mi soledad, y a cambio me dejó mi soledad, y a cambio me dejó mi soledad, y a cambio me dejó su fantasía en el alma. Quiero cantarle al amor, quiero cantarle al amor, que me dejó mi soledad, y a cambio me dejó mi soledad, y a cambio me dejó mi soledad, y a cambio me dejó mi soledad.